Es muy importante hacer un congreso sobre patrimonio de la obra pública porque ha sido un patrimonio tradicionalmente olvidado. Hemos centrado nuestros esfuerzos en algunos elementos, pero hay muchísimos más elementos sobre los que tenemos que trabajar. No solo son los grandes puentes, son las carreteras, las casillas de peones camineros, los faros... Hay una ingente cantidad de patrimonio para recuperarlo por su propio valor, pero también para atraer visitantes, para convertirlo en un elemento turístico, etc. Por ejemplo, las carreteras, las vías verdes, todo este tipo de patrimonios pueden ser un elemento muy importante para dinamizar territorios poco poblados de la España con menos población.